La gente en Zacatecas es buena, está llena de esperanza, de ilusión, y yo lo que les puedo decir es tengan confianza. Vamos resolviendo poco a poco. Se los voy a demostrar con hechos. Lo que pasa es que fue un arranque muy accidentado a la fecha. También vamos a hablar de las bondades que tiene Zacatecas, de la bendición de Dios con sus sectores productivos. No, 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 no. Las más son buenas. Si no, no me hubiera yo atrevido a conducir este estado. Las más son buenas. No, estamos atravesando solo por una temporada de vacas flacas, un mal momento, la crisis como cualquier acción, producto de la mala administración de los de los malos ejercicios. Eso hay que decirlo. También de actos de corrupción, pero todo eso se va a documentar y se va a judicializar, porque yo no estoy dispuesto a que se siga lastimando a una sociedad tan noble como la de Zacatecas, a un pueblo tan noble como el de Zacatecas. No estoy dispuesto y voy, así lo ofrecí, a entregar todo, mi tiempo, mi talento, mi esfuerzo, mis relaciones al servicio de Zacatecas. Solo pido paciencia a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, ahí vamos resolviendo poco a poco. Pero miren, no se valora todavía, pero lo van a ir viendo. Ahorita es una racha que estoy atendiendo, esta contingencia de crisis, la falta de dinero, que es una realidad, así lo dejaron. Eso fue lo que heredamos, pero tengo mucha confianza en que lo vamos a sacar adelante. Estamos dándonos una oportunidad de una nueva clase política, de una nueva clase gobernante, porque es evidente, es obvio que el modelo y que el régimen que venía fracasó, fracasó, evidente. Es un estado en crisis.